Conozco mucha gente que a este le encantaría tenerlo para su bebé, ¿eh? La ropa que llevaba Goku, no me parece tan caro, ¿eh? 1799 yenes. ¿Se lo pillamos? ¡JAPÓN CON JAMÓN! Una pregunta que nos hizo mucha gente para el vídeo de preguntas y respuestas del otro día es... ¿Ya habéis pensado un nombre para vuestro bebé? ¿Habéis decidido uno ya? Bueno, si acabáis de llegar al canal y no sabéis de qué va el tema... Ya está embarazada de 25 meses. ¿Qué dices? 25 semanas. El niño está haciendo la comunión. Ya está embarazada de 25 semanas y hemos hecho dos o tres vídeos sobre el embarazo en Japón explicando algunas costumbres y curiosidades. ¡Tienes que verlo! Nos respondimos esas preguntas porque teníamos pensado hacer un vídeo explicando una costumbre que hay en Japón a la hora de ponerle nombre a tu futura hija o a tu futuro hijo, pues este es ese vídeo. Estimaciones fol En Japón mucha gente sigue un método para ponerle el mejor nombre posible a su bebé. es algo que mucha gente cree y piensa mucho antes de elegir. Por supuesto hay gente que no sigue esta regla, pone un nombre que le gusta o que suene bien, le gusta ese carácter y quiere utilizar ese carácter, ¿no? Los kanji, ¿no? Sí. También depende de cuándo nazca, ¿no? En la estación. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, si invierno, Huyu, utiliza kanji de Huyu, ¿sakura? Claro. Si nace en primavera. Por ejemplo, nosotros empezamos a buscar un nombre sin pensar en este método. Buscábamos un nombre que nos gustaba o suena bien, pero Ernesto tuvo algunos problemitas. He estado pensando, ¿y qué te parece ponerle a Kenji? Eso no podemos poner, mi mejor amigo se llama Kenji. Tú lo conociste, ¿no? ¿Verdad? ¿Y Kota? Fue mi primer amor. Ah. Bueno, ¿y qué te parece Akira? ¡Imposible! Mi exnovio se llamaba Akira, ¿eh? ¿Huh? Es que si usamos esos nombres parece que todavía estoy enamorada de ellos o no me he olvidado todavía. No es verdad. No voy a poner esos nombres. Definitivamente no nos quedaba otra que recurrir a este método japonés para elegir nombres. Entonces, método que consiste en elegir unos caracteres para el nombre de tu hijo que coincidan, que sean compatibles con los caracteres del apellido del bebé. ¿Y cómo podemos saber si son compatibles? Pues es muy fácil, relativamente. Básicamente por el número de trazos. Si sumamos el número de trazos de los caracteres del nombre con el número de trazos de los apellidos, si da un número que se considera malo, no le pongas ese nombre. Búscale otro. Pero si por el contrario la suma da un número que se considera bueno y el nombre obviamente te gusta, adelante ya tienes nombre para tu bebé. Suena bastante engorroso, sobre todo para los que no sepáis qué es un kanji, qué es un carácter, ni qué son los trazos de un carácter, ni cómo se cuentan. Y creerme, sí, es engorroso. Pero oye, ¿tienes un puntito de diversión, no? Por ejemplo, mi nombre Yuko tiene 20 trazos, 20 rayitas. Mi apellido tiene 10 rayitas, en total 30 trazos. 30, ¿no? Y el número 30 no está bien. Es regular. Es que mis padres cuando me pusieron mi nombre, ellos no pensaron en los trazos. Es muy difícil ponerle un nombre que sea perfecto. Pero en Japón se venden muchos libros que ponen los kanji, cuántos trozos tiene, y esto está bien, esto está mal. Y nosotros tenemos nuestro propio libro. Nosotros también compramos un libro para poner nombre, ¿no? En el capítulo 8 te dan consejos sobre cómo ponerle un buen nombre a tu bebé. Tenemos varios ejemplos para el apellido Nakagawa. Te pone aquí estos espacios para los caracteres, los kanjis del nombre, para que al sumar las rayitas, como dice Yuko, los trazos, te dé el número 31, 25 o 23, que se consideran buenos números. Aquí aparece una pedazo de lista con los caracteres y cuántos trazos tiene cada caracter. Madre mía, para elegir la que hay que liar. En Japón los nombres que más se usan son para chicos, Haruto, Ren, Hiroto, Yuma. Y para las chicas, Himari, Hina, Yua. ¿Yua? Yua. La primera vez que lo he escuchado. Sakura. Típico. Sakura-chan, ¿eh? Mi amiga tiene una hija que se llama Hina-chan. Y seguramente esos padres habrán elegido esos nombres sin pensar en los trazos, ni si son compatibles, ni nada. Creo que los eligen solo porque le gusta y ya está. Suena bien y ya, ¿no? Pues ya está, Yuko, para qué complicarse. Un nombre puede tener muchos caracteres o muchos kanjis. Entonces lo que hacen es buscar bajo ese mismo sonido, Sakura, por ejemplo, caracteres que se adapten al número de kanjis que queden bien, que queden compatibles con el apellido, ¿no? Claro. Dios, es súper complicado. Nosotros todavía tenemos por encima una complicación más. Muchos ya lo sabéis porque lo dijimos en un vídeo hace un tiempo, pero estamos buscando un nombre que sea fácilmente pronunciable para su familia de aquí de Japón y también fácilmente pronunciable para el mundo hispano, ¿no? Para los hispanohablantes. Si le ponemos, yo que sé, lo primero que se me viene a la cabeza, Norberto, la gente de España, el mundo hispano en general le puede decir Norberto sin problemas, pero en Japón sería algo así como Norberuto. Norberuto. Y al pronunciarlo rápido pues no se nota tanto, Norberto, está bien, ¿vale? El problema viene luego al escribirlo. Ya con mi nombre Ernesto me han dicho de todo, como muchos ya sabéis, me han llegado a decir Ah, Ernesto, como si fuera un nombre alemán Ernst, y por el contrario, si le ponemos un nombre muy japonés, yo que sé, Hirohito, eso en japonés pues no hay problema para pronunciarlo como es obvio, pero... Claro, allí le dirían Hirohito, como pasa con el antiguo emperador, ¿no? El emperador Hirohito. Eso también tiene problemas, es que mi amigo se llama Hirohito. Yuko, qué presión, que es sólo un ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo, no le voy a poner como tu amigo al hijo. Entonces tenemos que encontrar un nombre que sea compatible el número de trazos con el número de trazos de los apellidos, un nombre que sea fácilmente pronunciable tanto en el mundo hispano como en Japón, y un nombre que no haya llevado ya alguno de los exnovios de Yuko. Pero no tanto, no tengo tanto. Qué bien nos lo vamos a pasar. Cristina Tech suddenly Ya está aquí Yuko ya con una barrigota que no se puede ya ni cerrar su propia ropa ni está buscando ropa así un poco más ancha, ropa nueva, y ha visto uno que está al 70% de descuento, ¿cuánto sale al final? 7 euros, por ahí. También mucha gente nos ha preguntado, ¿habéis comprado algo para nuestro bebé? Y respuesta, nada. Pero tenemos algunas cositas para nuestro bebé. Nuestro amigo Josu, del canal de Paseo Por, nos regaló la ropa para niños y también Mayra del canal. Mayra y Mauro en Niigata, Japón, chicos. Hola, mucho gusto, soy Mayra. Nos regaló pañales y juguetes. También la familia de Ernesto nos envió calcetines, babelos, chupetes. Ya queremos empezar a comprar algunas cositas, entonces hemos venido al centro comercial, que me gusta mucho. Y ya me noto que estamos viendo y da patada, ¿eh? Sobre todo por la noche da patada. Cuando cantamos canciones para él, también reacciona. Está escuchando. Yo creo que cuando Ernesto canta, yo no... ¡Oye! ¡Cállate! También mucha gente nos pregunta si en Japón hay zonas habilitadas para los bebés, o sea, para el cuidado del bebé, para cambiarle los pañales, como hay que hacerme a mí. Claro. Y el caso es que yo nunca me he ido fijando en eso hasta hace poquito. Y es verdad que en los centros comerciales o estaciones de tren y metro, por lo menos en las medianas y grandes, en las pequeñas no lo sé, hay habitaciones, hay cuartos que están justo al lado de los servicios del lavabo, en los que puedes entrar y cambiarle los pañales a tu hijo o a amamantarlo, a hacer lo que quieras. Hemos venido a una tienda de artículos de niños, de bebés, de premamás, de padres desesperados, aquí de todo. Vamos a empezar a mirar las primeras cosas para nuestro bebé, a ver qué podemos encontrar. Por lo pronto lo primero que tenemos que comprar son cosas para el hospital, para mientras Yuko esté ingresada después del parto, ¿no? Entonces, hay que comprar casi que más cosas para Yuko que para el bebé. Pero ya que estamos, vamos a mirar cositas, ¿no? Yo tengo una lista que mi hospital no han dado, que tiene que comprar esto. Por lo menos quiero comprar esto todo. Esto voy a comprar. Pañuelos. Compro esto todo yo también. ¿Qué te parece? Kawaii. No está mal, ¿eh? Es como un disfraz a cuerpo completo. Es un Kigurumi, ¿no? ¿A ti no te vestían así? No. Conozco a mucha gente que a este le encantaría tenerlo para su bebé, ¿eh? La ropa que llevaba Goku. Uy, no me parece tan caro, ¿eh? 1799 yenes. ¿Se lo pillamos? Que son como más o menos 14 euros o así. Pues mira, un superhéroe. El rabo lo lleva incluido ya. Es que sale fuera eso de, ¿no? Como nazca grande como tú, si compramos más chiquititos, no se dura tanto. Hay que tener en cuenta que nace en mayo, y que en mayo ya hace calor y en verano ni te cuento. Mira, aquí dice, todo el año puede utilizar. No soy tonta, ¿eh? Decidido. El de Toy Story. Échalo ahí. Antes he visto allí una ropa que me gustaba, ¿eh? ¿Eh? Sí. Esta. Ah, es que, mira esto que guapo. Pero un poquito más grande, ¿no? Pero cuando sea más grande, ¿eh? ¿Qué os parece? ¿Eh? Qué vista así. Está chulísimo. Mira qué guapo. Nosotros ya hemos llenado la cesta, ya tenemos más o menos las cosas básicas. Sobre todo para cuando Yuko esté ingresada en el hospital. Tiene que estar una semana, ¿verdad? Pues para esa semana hemos comprado un montón de cosas. Sí. Y todavía las que faltan, ¿eh? Sí. Y ahora que vamos con la cesta llena, nos hemos acordado de toda esa gente que nos dice cómo podemos enviarle ropa o regalos para el bebé. Abrir un apartado postal para que os enviemos cosas. No necesitáis hacer eso. Ya solamente el hecho de que queráis enviarnos cosas, de que os preocupéis tanto, nos hace felices. Solamente eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por eso. Simplemente las buenas intenciones que tenéis, ya está. Suficiente. Sí. Además, enviar paquetes hasta Japón es muy caro. También las cosas de bebé son un poco caras. Yo prefiero que esos dineros guarden para vosotros. ¿Donaciones? Sí. Pero nosotros no necesitamos. Solo vuestro sentimiento suficiente. Bueno, pues ya sabéis, el entramado al que se pueden meter algunas parejas a la hora de buscarle nombre a su hijo. No todas. Obviamente, como dijo Yuko, hay gente que lo hace simplemente porque me gusta este nombre y ya está. Ni trazos, ni leche. Pero nosotros como somos así de uuuh, vamos a hacerlo así. Todavía tenemos que seguir pensando. Deseadnos suerte. Si os ha gustado este video, dale al like. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!